En estos momentos hay silencio en el estadio, no está cantando la garra blanca y además se mueven esos globos blancos. Qué bonito gesto, ¿eh? Hermoso gesto con el monumental. Cuánto emoción, Larry. A veces. Uno lo puede imaginar, dolor mayor. Entonces saludamos a la familia, a su señora esposa. Mira, ahí está la imagen. ¡Corte! ¡Corte! ¡El balón, Corte! ¡Corte! Le dio la mano al corazón y lo agradece Eric Bilber. Habrá tiro libre para el equipo del Copia Pobo.